El Banco Mundial vaticina para América Latina un crecimiento del 3,7% en este 2021, luego de la caída del 6,9% en 2020 por cuenta de la emergencia por la COVID-19. Dicho repunte se daría una vez flexibilicen las iniciativas para mitigar la pandemia, se distribuyan vacunas, se estabilicen los precios de los principales productos básicos y mejoren las condiciones externas, según advirtió el banco en su informe titulado Perspectivas económicas globales. El organismo también incluye un pronóstico menos alentador en el que se retrasen las vacunas y con efectos económicos secundarios, donde el crecimiento sería solo del 1,9%. En cuanto a las economías de algunos países puntuales, el banco señaló que espera un crecimiento del 3 y 3,7% para Brasil y México, respectivamente, mientras que Argentina y Colombia crecería en 4,9%. Agregó que el deterioro de la confianza de los inversionistas es un grave riesgo para las perspectivas económicas y señaló que la capacidad crediticia se ha reducido en toda América Latina. Asimismo indicó que la combinación de una arraigada desigualdad de oportunidades, la percepción negativa sobre los gobiernos y el aumento de la pobreza podría reavivar los conflictos sociales.